No sé, tío, a ver, yo si te soy sincero, no me meto mucho a ver otros vídeos, salvo que de repente, tengo ahí un rato libre, veo que alguien está en directo y esas cosas Que normal, eh, normal A ver, hablo un poco, a ver si te tengo bien del sonido A ver, palabras, palabras bonitas, palabras sabrosas Vale, pues ya estamos en directo por mi parte, tío, así que Vale, pues hala, yo también le doy en vivo En vivo En vivo En vivo A ver, que espero que se vea bien ¿Qué tal, Trashium? Pues muy buenas, tío, gracias por invitarme o por unir fuerzas para comentar estos diarios Bueno, me has pensado que tenemos que hablar del nacionalista también, ¿verdad? Sí, pero bueno, vamos a empezar con la noticia de hoy, que la noticia de hoy es ya que por fin tenemos foco para la República de España Y ya con eso ya tenemos el completito, toda España tiene enfoque ahora Y muy chulo, por cierto, muy chulo La imagen del árbol entero es espectacular, o sea, creo que es el árbol más grande Es que, sí, 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 yo lo voy a poner ahora mismo aquí para que se vea Es brutal, es que además es que Además es que imagínate la historia de ver todo este árbol de enfoque republicano sumado al árbol de los nacionales Que es que ambos, no sé si estarán los dos juntos o no, pero es que es curiosísimo Sí, sí, están juntos, de hecho, yo esperaba que lanzase, o sea, como que al elegir en qué bando quieres estar Te lanzase uno u otro, pero es que están juntos, tío Va a ser un poco complicado Ir mirándolo, ¿no? todo el rato, en plan... Tú lo has dicho, tío Por ahora lo que veo así muy majo, que bueno, lo vamos a estar explicando poco a poco Si quieres, quieres seguir empezando tú con la primera parte, hablamos lo que tú veas, ¿eh? Ah, vamos comentando lo que hay, o sea... Ah, bueno, ya mira, hay gente saludando Aldor Hiltmaker, Rufle Scudoi, Arnau Artels, hola para todo el mundo, Warwind Que no podía ser Discord, ¿eh? Sí, de verdad, que sepas que no veas lo que tarda en actualizarlo Desde las... como un cuarto de horita se ha tardado Y yo para mi parte a saludar a Bundes, Bankio, Abus, Centauri y Alex MT Y bueno, como íbamos diciendo, pues... La gran novedad de la semana pasada fue eso Que España por fin recibió un árbol de focos entero para ella Y que además está curradísimo, ¿no? Que eso ha sido como la gran noticia de... Que nos ha regalado un montón a los españoles o... Supongo que a la comunidad en general, ¿no? Pero vamos, que es una gran noticia Y echábamos... yo creo que lo echábamos muy en falta a mucha gente Yo normalmente siempre he intentado evitar dos de jugar con España Porque me parecía un poco aburrido después de la Guerra Civil Pero ahora con esto yo creo que tiene bastante chicha Incluso la propia Guerra Civil en sí Hombre, es que sinceramente Jugar con un país que no tiene focos A mí nunca me ha llamado mucho la atención Tenían sus cosas Pero por ejemplo Latinoamérica es lo que tiene... Igual, ¿eh? Tiene mucho potencial Latinoamérica y la tienen abandonadita Pero bueno, quién sabe Igual dentro de 30 DLCs ¿Dentro de 30 DLCs? Bueno... Sí, sí, sí Totalmente O sea, tienen que cambiar ahí varios focos y tal Pero bueno Es que es lo que decimos, ¿no? Porque aún tienen pendiente el rework del de la URSS Tienen pendiente introducir el de Finlandia Supongo que con el de Finlandia aprovecharán para hacer... Otros, ¿sabes? En plan... Sí, yo creo que hacen eso Últimamente parece que hacen rework de dos países que ya tenían Y unos nuevos Reward de otros países que ya tenían Y otra vez otros nuevos Yo creo que les van a... Están en estas jugadas Pero bueno En fin A lo que vamos Es la España Republicana Maravilloso por lo que estamos viendo Empieza con cuatro... ¿Empezamos con la Republicana? Yo mejor empezaría con el Nacional, ¿verdad? Ah, vale Pues venga con el Nacional Que también lo tengo pendiente Y te lo agradezco mucho que os lo hablemos Pues venga Vamos a hablar primero del Nacional, ¿vale? Porque está bastante majo Aparte de que hablan bastante... Es bastante también Guarda relación con la... De la parte republicana Y viene muy bien a hablar de los dos Bueno El diseño que han estado haciendo ahora Para todo lo que es España Es básicamente Alargar la guerra civil Porque si... Para la gente veterana ya sabéis Que puede llegar a durar cinco minutos La guerra civil Y eso no termina de ser muy divertido Otra cosa es para además Darle un poquito más de... Sabrosura a la guerra civil Y eso también lo menciono en los primeros puntos También dicen un poquito más De tener un poco de control Para dentro del propio jugador Que eso no sé si también lo habéis notado La gente que lo juega con España Pero... Estás muy a merced de potencias extranjeras Sobre todo Cuando tienes voluntarios Se nota mucho Cuando hay panza Está en alemanes Por la zona Exacto, tío Si te mandan ahí los alemanes Unos tanques más volantes Exacto Basta con que estén los tanques de uno Los tanques de otro Y dices Bueno, pues yo estoy ahí De rellenar hueco Básicamente Y bueno, pues también le meten Un poquito a España Para que luego tenga Unos objetivos Que puedan servir Para meterse en un conflicto Después de un tiempo Que está bastante bien Aquí tenemos el foco entero Nacional Que también es bastante monstruoso Es que los dos juntos Es una barbaridad Es una barbaridad Es que los dos juntos Es como Dios, me voy a quedar sin mano Antes de... Y me parece que sale ahí Franco sonriendo, tío En plan Hola, buenos días Sí, sí Lo de Franco sonriendo En la polla La verdad es que genial Y además, sobre todo Lo del sin Paquito Con Paquito Yo creo que Cuando viste eso La gente no se lo creía, eh, tío La gente Cuando lo puse en Twitter Me decían Esto es fake Esto es de coña Esto es fake Con Paquito Pues no es fake, tío No es fake Tío, por favor Que no lo cambien, eh Que lo dejen así Ah, lo dejen, tío A ver, creo que no ha habido crítica Al respecto O sea, porque cuando salió Reicieron el árbol de... Cuando reicieron España En el EU4 Es que le criticaron a saco Porque salía cosas como Leride en Zaragoza Y cosas así Pero... Pero bueno Esto yo creo que no está habiendo Ninguna crítica De hecho, creo que las opiniones Son bastante positivas en general Lo cual es una gran noticia Vamos Muy majo, sí Es un maravilloso A mí me encanta El árbol de enfoques Enterito Prácticamente Me ha hecho muchísima gracia Y bueno Pues la idea de Por ejemplo Con los nacionales Pues nada Hablan un poquito Del contexto Histórico que tienen Que la verdad Es que estoy muy de acuerdo Sobre todo En la parte De que España Ha estado siempre Disculpad Que no sé por qué El móvil se ha puesto A hablar solo Ok, Google Bueno Que hablan un poquito De la historia Al principio Acerca de Bueno Desde la ley sálica De Fernando VII Que ha habido Una guerra Carlista Porque apoyaban Al hermano de Fernando Y otros a la hija Después de eso Pues bueno Luego se estableció La primera república Que duró poquito Se metió una dictadura Luego otra segunda república Echando al Felipe No, perdón Alfonso XIII Y nada En esa situación Se queda la república española En un momento En el que está todo Demasiado tenso Y sobre todo Bastantes Con bastantes opiniones Muy contrarias Típico en España La verdad Llevamos dándonos de hostias Desde ya por lo menos Más de 100 años Bueno, sí Incluso si te pones a recapitular Guerras civiles Que ha tenido España Igual llegaríamos A las 10 con facilidad Sí Ahora tenemos Twitter Para matarnos a hostias Pero bueno Al menos Seguimos más o menos Por el mismo estilo De unidad Pero bueno Amba España Va a comenzar siempre Con cuatro Va a empezar siempre En la misma situación Que queramos jugar Con la república Que queramos jugar Con el bando nacionalista Y vamos a tener Cuatro enfoques Bueno Espíritus nacionales Espíritus Espíritus nacionales Sí Que bueno Van a representar un poco Cómo está la situación En este momento El carlismo Es el primero de ellos Pues que En ciertas zonas de España Tenemos Unos grupos políticos Que se quieren sublevar Porque no están de acuerdo Con la monarquía española Desde hace tiempo Y bueno Menos de acuerdo todavía Con la república Porque son Como muy conservadores Pero tenemos La deslealtad militar Que básicamente No vamos a poder Ni editar Ni crear unidades Esto le jode la estrategia A muchos que conozco Exacto A muchísimos Exacto Exacto Luego la violencia política Que representa un poco La inestabilidad civil Que había en ese momento ¿Te has fijado En el comentario que dice? La ciudad de España Ha sido Y continúa siendo Es verdad Tío Cuando vi el comentario Dije Cuánta razón Colega Cuánta razón Es verdad Claro Lo están haciendo unos suecos Comparado con ellos Sí que es normal Que nos vengan así Bueno y finalmente El último espíritu nacional Es que está habiendo Huelgas nacionales O sea La izquierda Pues está Montando Como se llaman Piquetes Y manifestaciones Y golpes Una revuelta minera Muy bestia También por la zona Así que vamos Tenemos tanto bandos De Tanto por así De Pro comunistas Como profanjistas Como bueno Todos los tipos de facciones Que te puedas dar De un lado De otro Extremas Están ahí Todas bastante Movidas Añadiendo eso Además dicen Que por cierto Me gusta que lo hayan puesto Que tanto Galicia Como el País Vasco Y Cataluña Tienen un estatuto De autonomía Que esto guarda relación A los nuevos sistemas De De Uy como se llama De autonomía Que ha metido en el juego Sí Sí que lo han cambiado Bueno En definitiva Que Por lo visto Hace que tengamos Una reducción Encima de Posibles De factorías De población reclutable Y encima de recursos Cosa que duele bastante Y que hay varios focos Para ir quitándolo La verdad que es un país Que empieza estando en la mierda Las cosas como eso Sí Maravilloso Y nada Por ahí como bien dice Para Para decidir la fase Había unas formas De evitar La guerra civil Pero han decidido Que esto no Tenía mucho sentido Porque ya estaba Bastante polarizado La población Y aparte para el juego Como que le conviene Que hasta haya una guerra civil Han decidido pues Que podamos entrar Mediante Una elección ¿Con qué bando nos metemos? ¿Con los nacionalistas O con los republicanos? Exacto Nada más empezar La única decisión Que tendremos que tomar Es esta Y no va a tener impacto Sobre el resultado De las elecciones Del 36 Que ganará el Frente Popular Igualmente Pero bueno Va a decidir Con quién querremos jugar Más adelante Como decimos Pues ahí ramificaremos Es la serie La principal ramificación Del árbol Y bueno Que ahí va a empezar A contar el tiempo En nuestra contra Para que empiece La guerra civil Y según quién Hayamos elegido Pues tendremos que Una serie de Una capacidad Para hacer unas cosas U otras Exacto Tiene una base De 250 días Y algo que me ha molado Es que va a haber Decisiones De varios tipos Sí, sí, sí Hay 250 días Lo menciona En el caso Es que lo chulo De eso Es que está metido En los eventos Y decisiones Y depende De lo que quieras Puedes acelerar El proceso De que estalle La guerra civil O alargarlo Para evitar Precisamente Que estalle Y se demore más A cada uno De las facciones Le beneficia a uno O le beneficia a otro Por lo que he estado viendo A los nacionalistas Les conviene mucho Que estalle la guerra Cuanto antes Exacto Sin embargo A los de la república Pues tienen que hacer Justo lo contrario Además de eso Decían que lo ideal Para los nacionalistas Creo que es Que empiece la guerra En julio O agosto del 36 Y a los republicanos Les interesaría Incluso ya enero del 37 Para que os hagáis una idea Y hasta 37 Es por los árboles de enfoque Es que lo he visto Ahora lo vamos a ver Los árboles de enfoque Pero los primeros Parecen muy clave Y algo también mencionan Es que también puedes Como aumentar la lealtad En provinciales De algunas zonas Lo salen A más en ese mapita Por ahí En la posición 4 Para precisamente Las guarniciones De varios estados Pues se vangan Hacia un bando O hacia el otro Para cuando está Y a la guerra civil Pues tengas un bonito mapa De un croquis precioso Que va a terminar siendo Digamos que un poco Tú vas a dedicarte A invertir poder político En hacer que tengas Unas guarniciones leales En que ciertos Grupúsculos De milicias Te apoyen Cuando esté de la guerra Y esas cosas Exacto Y bueno El bonito Yo lo que me he dado Por pensar Es que Qué cantidad De poder político Vamos a gastar En el inicio Es que más De hecho Me sorprendería Que tuviéramos poder político Para gastar Cuando Te gastas Un punto De poder político Por cada enfoque Más Al día Más que vas de uno en uno Y que cada uno cueste Yo que sé 25 10 Yo que sé 50 Es que prácticamente Te da para un enfoque De una decisión O dos Como Sí, sí Totalmente Totalmente Lo he pensado Cuando lo vi Dije yo No sé si lo bajarán O es que Igual no son muy caros Pero supongo que la idea Es que Como nos vamos a pegar Probablemente 3 4 años Bueno A lo mucho Con la guerra civil Pues hay cosas que hacer Continuamente Entiendo No sé 100% Durante Las hostias seguro Pero yo lo que me llama la atención Es justo antes de ellas Que ahí es donde Digo yo Me falta ahí Poder político Para poder gastar En tan poco tiempo Es lo que Creo vamos Son unos pocos meses Como quien dice Pero bueno Que Habrá que ver Como está hecho Igual son simplemente Decisiones sin más Y tienes que elegir Entre hacer una u otra Pero no sé No entiendo Como lo van Algo que se podía hacer No sé si lo han tenido en mente Es que Se podía No sacar Hacer ningún enfoque Y así ganábamos Poder político Durante un tiempo Pero es que es contraproducente Teniendo en cuenta Lo que son los árboles de enfoque De este En concreto De este país Pero bueno Vamos a seguir viendo Más para abajo Ya veremos A lo mejor está bien Luego bueno Ahí mencionan Acerca de los primeros Enfoques Que No hay mucho que elegir Son 6 en línea Son en línea Además Lo chulo de ellos Es que tardan 35 días Son bastante rápidos De sacar Y ahí está Nuestro querido Sin paquito Y con paquito Con paquito Y sin paquito Que maravilloso Por lo visto Si fíjate Si leyendo un poco Habla acerca del ejército De África Seguramente muchos de estos Que los he estado leyendo También los de la república Serán para garantizarte Tropas A garantizarte guarniciones Seguramente tiene algo Que ver con eso Si O sea Había típico que te decía No Si haces este foco Pues te van a aparecer Más divisiones del ejército Del norte de África Y más divisiones carlistas Para apoyarte Y tú Pues genial Voy a hacerlo Exacto Y nada Pues luego Lo que mencionan Acerca del principio Vale Que eso es algo curiosillo Es que bueno Pues eso Los estados Cada uno Van a estar A lo mejor Controlados Por un tipo De De facción U otra Y al principio Va a ser un poco Caótico Que además me gusta Porque dice En los siete días Los La duración preliminar Antes de la guerra civil Los nacionalistas Reciben un espíritu Llamazamiento planificado Que aumenta El máximo de días Sin su ministro Dejando Así Permitiéndoles Que se puedan reorganizar Y conseguir El mayor cantidad De territorio posible Antes de que Ya se vuelva Un espíritu Que parece Una putada Brutal Chaval Pero Exacto Las fronteras Solificadas Que además Hay un poco más abajo Lo ves Y es como Dios Qué dolor Tío Max planning Menos 100 Más 80 De defensa Dios Es que es una locura O sea La idea Es eso Una vez Estalla la guerra Los nacionales Tienen siete días Para moverse A toda leche Y tomar todo El territorio Que puedan Ahí ya Se establecerán Las fronteras Entre un nuevo foco Y como dicen Pues va a ser Mucho más complicado Conquistar Eso es lo Durillo Exacto La idea de esto Es que Bueno Que se represente Lo que por lo visto Lo mencionan Además creo que Por algún lado Lo mencionan Por aquí Acerca de La naturaleza De la guerra civil Que era un montón De soldados Sentados en cada uno En una colina Mirándose Enfadados Unos a otros Además lo mencionan Y visto Y visto los bonos Y los penalizadores Que le han puesto Es que está claro Que es en plan No hay dios Que ese puto mueva Es que con 80% De defensa Por un lado Y por otro lado Es que no pueden Ni planificación Ni darte bonos De planificación Menos velocidad Menos recuperación De moral Madre mía Quien se lo puede atacar Es doloroso Y ahí lo que Tendremos que ir haciendo Porque decís Ostras Como vamos a avanzar Como demonios Vamos a avanzar Si tenemos Un mega penalizador Al intentar Movernos de territorio Pues tenemos que ir Tomando decisiones Que tendrán que ver Con realizar ofensivas En estados concretos Recordad que hay Nuevos estados Y Hay varias Ofensivas Para poder hacer Que quitaran Esos bonificadores Temporalmente En algunas zonas Y la idea Es esa Para hacer Pequeñas ofensivas Para representar Un poco como era Lo de la guerra civil En parte Cosa que está bien Porque si no Un asalto en masa Tiene que ser muy Sangrante Y más ahora Totalmente Bueno y aquí Ya llegamos al punto En el que El árbol ya se ramifica Del todo Y ahí vamos A tener que elegir Por donde demonios Tiramos Y mola un montón Ya os lo voy a ir diciendo Tenemos para elegir Para los nacionales A usar a la falange A los carlistas Y a los oficiales militares Que podría decirse Que es la rama Más histórica Y nada ¿Quieres hablar Todo de la falange Querido Trashun? Vale Voy a hablar yo De la falange Que como sabéis Un poquito Era un grupo De carácter fascista Como sabéis Pero que No era muy popular En el momento En el que Estaba la guerra civil Eso sí A partir del momento En el que Estaba la guerra civil Se radicaliza Sumamente la población española Ambos bandos Y la falange En apenas un año Ganaría como un millón De afiliados Una cosa similar Que es bastante loca Entonces la falange Tiene una visión Muy concreta Sobre el estado Al ser fascista Tiene una visión Muy concreta Sobre los aliados Que puede tener Y va a tener Que darse de leches Con los carlistas Por un lado Con los monárquicos Por otro Y con los demócratas Conservadores Por otro ¿Vale? En ese sentido De esto va a hablar Un poco también Chico Percebe Que se dan Varias guerras civiles Dentro de las guerras civiles Que hay en España Es que eso es la polla Es la polla Es la polla Porque se ha cogido El Kaiser Reich No, ¿qué quería decir? No, eso Que podemos llegar Incluso al punto Del Kaiser Reich Que iba a decir Que Vamos a ver Anarquistas contra carlistas Una cosa muy loca Tal cual Anarquistas Carlistas Falange Puede meterse de por medio Porque por lo visto La falange Mucho de su enfoque No se lleva muy bien Con los carlistas Entonces Si eliges la facción falange Digamos que estás ya Optando por una rama Que tarde o temprano Va a acabar enfrentándose A la otro bando De los sublevados Que son los carlistas ¿Y en qué puede resumirse En eso? En que haya una Guerra civil Dentro de la guerra civil Que Que me parece la polla Luego lo vais a ver Para los republicanos Porque también Tiene la misma historia Se la traen Que es que digo yo Poco más Y esto lo podemos llamar Fornite of Hiram O algo así Porque de verdad Que es que ya Esto es un puto battle royale Se vuelve una battle royale Ahí todos contra todos Que es que Buah Eso tiene que ser la hostia Bueno Y tiene cosas interesantes Porque recordad que Al principio Cuando fueron las elecciones Del 36 Primo de Rivera Es metido en prisión Y Históricamente fue ejecutado Pero aquí podremos Tratar de Lograr su liberación Existe también La quinta columna Que es como Típico detalle De la Guerra civil española Que no esperábamos Que lo metiesen Pues ahí van a estar Bueno Finalmente Van a tratar un poco De eliminar Esas disidencias Dentro del bando sublevado Cargarse a los carlistas Entrenar milicias Y finalmente Establecerse como Un estado De un único partido Emilio Mola Será el presidente Que es el que Ha auspiciado un poco Todo este golpe Y finalmente Pues tendremos que Poner un poco en marcha Las medidas políticas Que buscaba la falange Y una vez Concluyamos la guerra Pues ya nos podremos Incluso proyectar Al extranjero Con esos focos De Destino español O incluso De la voluntad Del imperio Que tratarán De restaurar El imperio español Cosa que es como Muy muy loca Pero bueno Existe Va a existir Dentro del juego Fijaos que Una de las imágenes Que ponen Acerca de los enfoques De Bueno De recuperar La dominancia americana Hace que puedas Tener decisiones Para Subyugar Pacíficamente A los países Americanos Me encanta Y luego ya Directamente Retomar Las américas Ya directamente Será un enfoque De atacar Estados unidos Seguramente Si que luego Tendremos que escoger Pues un poco Con quien nos vamos A relacionar En el extranjero Seguramente Pues al ser fascista No hay mucho que elegir Y vamos a acabar Pues con los nazis Haciéndolo un poco No el sandwich a Francia Porque normalmente Va a ser De la Francia De Vicky Cuando acabe la guerra Pero bueno Ahora mismo No recuerdo Pero creo que Esta gente Además No tiene por qué Al 100% Irse con los Con los Con el eje En si hasta Creo Es Franco Creo que el que puede elegir Creo que estos No pueden elegir Este no Esto va directamente Al eje Como un castillo Si estos van al eje Como una catedral Y bueno ya llegaríamos Al árbol carlista Que si lo comentas tú Vale bueno Los carlistas Son los no alineados De juego Ya sabes que ahora Están metiendo No alineados Por todos lados Estos tíos Son por lo visto Podríamos orientarlos Como la parte Más difícil Dentro de los nacionalistas Porque está orientada A ser unos tíos Bastante más de élite Teniendo unos cuantos Penalizadores En cuestiones de fábrica Por lo que he visto Y lo que me ha gustado De ellos Es que tienen muchos Enfoques relacionados A Fanatismo Digamos A fanatismo religioso Y a Un montón de espíritus De guerra Prácticamente Los castistas Sí, todos esos tradicionales De España Que dices Joder En plan Sí, sí Me encanta Porque mencionan Acerca de Creo que mencionan Acerca del catolicismo Esos soldados Que llevaban sacerdotes Al campo de batalla Para poder comulgar O sea Exacto Los sacerdotes Esta de la cruzada Fíjate Si es que hay un enfoque Ya que lo menciona Cruzada contra la democracia Cosas así Mencionan también Bueno pues eso Tienen ahí a Manuel Falcón De que creo que era el líder En su momento Tiene ahí además Un Me encanta eso de jefe Weekly War Support Más 0,50 Bonitos El jefe Tal cual El jefe El jefe Y bueno Lo que te permite Además con varios enfoques Es eso Prepararte para más guerras En el estilo Yo diría que se parecen mucho Al estilo Falange Luego la guerra hasta el final Pero por ejemplo Esta la que he visto De Dios, Patre y Rey O Cultiva Eso Cultiva el fanatismo Que fíjate en los efectos Que son muy bestias Muy bestias Lo que tenemos que recordar Es que los carlistas Son ultraconstruadores Y para ellos La democracia Es una cosa del diablo Porque la trajeron Los franceses Y no sé qué No sé cuántas Son monárquicos Entonces En esa En esa En esa Ansia Por restaurar La monarquía Pues pueden incluso Poner a un rey borbón Que comparte Un Parte del árbol de focos Con Francia Entonces podríamos llegar A ver una unión personal Si escogemos el camino carlista Entre España y Francia Algo Esa parte me ha parecido curiosa Porque bueno Lo menciona nada más En la aquí Que eso Que apoyaban Al Carlos Alfonso S Murió Sin heredero En el 36 Y entonces Podrías tener Varias sucesiones Entre ellas Es un tal Xavier de Bourbon Parma Que no tengo Ni puñetera De quien será Pero que esto Podría dividir A los Bueno A los carlistas Otra de las opciones Es también Alfonso XIII Que además Mencionan Creo que lo mencionan También por ahí Lo que tú has mencionado Lo de Francia Que si Que puede ser Una unión pacífica Si los franceses También están Además seleccionando La misma rama De monárquica O sea que sería Que pase una partida De un solo jugador Entiendo Pero Será muy raro A no ser que Lo hagas a obligar Automáticamente Tú en plan Seleccionando Tú los enfoques Como se hace ahora En multiplayer quizá Pero O poniendo el foco Es un foco Que sea Monárquico En enfoques aleatorios Pueden pasar cosas muy locas Eso sí que lo he visto Sí pero creo que Le puedes decir a Francia Que vaya por el camino Monárquico ¿Sabes? En plan En las reglas del juego Pero claro No sé si cuenta eso Para Iron Man Etcétera Eso no lo sé Buena pregunta Bueno Se puede poner Se puede poner foques aleatorios En modo Iron Man Pero Pero vas a Lo que pase Y por cierto Fíjate en el foco De la guerra En el foco De la guerra De la venganza Que La imagen es Un puñal clavado En Estados Unidos En plan Vamos a por vosotros Exacto Yo creo que es De la guerra esta De Cuba De la última De Cuba Ahí está Ahí está También eso De retomar Los Países Bajos Irte a por Gibraltar Irte a por Portugal Me imagino que todos estos enfoques Casi van a estallar Casi todos a la vez Teniendo en cuenta Quienes son los aliados Pero bueno Igual Se Se mete Si Igual Igual simplemente Puedes apegarte a Portugal Sin que molestes a los demás Quien sabe Me admiten que las reglas de juego No valen para el Iron Man Así que bueno Interesantes No Las reglas de juego Sé que no Pero si los enfoques aleatorios Ah Ah vale Ah mira Pues eso está bien Yo de hecho Algunas partidas O lo haces así Si o no te sacas el logro Ya imagino Me ha dado la sensación Yo diría que incluso este es el árbol más divertido probablemente ¿No? O sea el más loco Ya te digo Yo creo que sí Luego aquí tenemos el Bueno la rama franquista A mí por lo que he estado leyendo con ella Me parece como la más fácil Por así decirlo Sí incluso la estándar ¿No? Sí Es la parte que es la histórica Por lo visto es que Franco Lo que ha estuvo haciendo es Jugando un poco a trileros Con los franquistas Y con los carlistas Para intentar Identificar a ambos Con unas cosas y otras Debilitándolos a la vez Para que prácticamente Se lleve el todo Todo su Todo el poder Como hizo Básicamente Fue un juego de maniobras políticas Y buenas Un tira Un tira y afloja Sí, sí, sí La idea de De Franco Es básicamente Que no te estalla una guerra Civil a ti mismo Es decir Que no estallen los franquistas Ni los carlistas Por un lado Mantiene un poco más el orden Y así tienes un poco más Un frente común Es lo que me ha estado Leyendo como traducción Y luego Bueno pues Tenemos aquí El pedazo de árbol de enfaco Que tenemos ahí Pues eso Unificar Frente nacionalista Como Caudillo de España O Caudillo de España También podemos hacer Lo menciona Acerca de Matar a Primo de Rivera Accidentalmente Para hacerlo un mártir O algo así Sí, sí, tal cual Bueno O no Porque creo que lo asesinan Y como que es reclamar la figura ¿No? Como un poco mitológico Es decir Este hombre hizo por España Y lo asesinaron Y mira A ver Fíjate Lo menciono Convenientemente A permitir Que el prisionero El cambio de prisionero De Primo de Rivera Para Falle Para que El mayor rival de Franco Sea ejecutado Y él pueda usarlo Como mártir Ah Vale, vale O sea Joder Qué fuerte Salvar la caza Es curioso Lo leí cuando le dije yo Muy interesante Y bueno Algo que mencionan también Que esto me parece muy interesante Todos estos focos Dependen de lo que sea De los éxitos que tengas En la guerra civil Es decir Si consigues asegurar Zonas críticas Como Toledo O el norte entero Cosas así Te abre enfoques Si no resulta así Empiezas a perder el control De todo Y además dice que eso es la forma De prevenir Que tengas un lanzamiento carlista Así que incluso el propio Franco Puede tenerlo Pero claro La forma de que Franco No lo tenga Es precisamente ganando la guerra Y ganando poco a poco objetivos Cosa que me parece lógico Oye pues está muy guay Eso no De que te vean recompensando Con Eso yo cuando lo leí Dije Bravo Me parece de puta madre Eso sí Tiene que ser complicado A ver Yo creo que va a ser complicado En todos los bandos Como Franco Como Falange Como Carlistas Si teniendo en cuenta Es que te tienes que enfrentar Más de un bando a la vez Tremendo La gracia está en eso En plan de Te alienta A que tienes que tomar territorio A controlar territorio Si no lo haces No te permite Seguir consolidando tu poder Y pueden estallar Una revolución carlista Porque ven que no Que no Que no rulas Que mejor le van por su cuenta Me pareció muy curioso La verdad Sí 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 Es una locura Y bueno Luego la gracia que tiene Franco Bueno El árbol este militarista Franquista Pues que en sí No No sería Una opción Fascista Vale Entonces eso le va a permitir Un poco Tener un poco de mano A la hora de especializarse Más tarde Si va a querer ser Del todo fascista Va incluso a ser Demócrata Entre comillas Y se va a poder aliar Con los aliados Y colaborar en la segunda guerra mundial Desde ese Desde ese punto de vista Aunque también Obviamente tendrá que reconstruir La flota Tendrá que reconstruir La economía Tendrá que construir un ejército Que va a ser complicadillo Pero bueno No es un país No creo Lo que dice un poco Chico Percebe Que no va a ser Un país sencillo Para jugar en general Pero Pero que al menos Tenemos opciones Mencionan una cosa Muy curiosa también Respecto a lo que tú dices De la recuperación Y de las facciones En las que te pueden meter Hay un pacto Un bloque latino O algo así Porque como ahora También la Francia de Vichy Es neutra No está metida en el eje de base Pues puede meterse En un flote latino Junto con Portugal Y cosas así Una cosa muy curiosa Pero también lo curioso Es que te puedes unirte A los aliados Metiéndote en los aliados Además Me parece que un pepinazo De enfoques Muy centrados en mejorar La industria De hecho Hasta el último Te ayudan económicamente ¿No? Que te ayudan económicamente Es un poco Sí, como técnicamente Acabaron haciendo Durante la Guerra Fría Básicamente Solo que ahora Aquí un poquito Más adelantado al tiempo Pero es técnicamente Lo mismo Y bueno Me pareció Un bonito detalle Que lo pongan Que por lo menos Incluso hasta que mencionen Lo del milagro español Que me pareció muy curioso Sí, que es como De los años 60 Casi, ¿no? Esa idea Del milagro español Es curioso Casi al final del todo Sí, sí Luego, bueno Dicen que puedes Establecer la monarquía Con Alfonso XIII Y por eso Que dice O su heredero Si él ya ha muerto Su heredero Alfonso XIII No me acuerdo quién era Creo que era El padre El padre Juan de Era Juana Secas Me suena El padre El padre de Juan Carlos ¿No? El padre de Juan Carlos ¿No? Creo que era Juan de No sé Juan de Borbón O algo así No recuerdo exactamente Pero vamos Creo que tenía Un título nobiliario Durante el franquismo Todavía no se lo Pues le dejaron más Abandonado al tío Con sus putas Tranquilamente Ya te digo Casos que Mira, luego también Podemos mantener franco Evidentemente Que es el Retórica Y luego luchar Pues eso Ganar Alemania Mandando a los voluntarios Van de Borbón Seca Sí Eso, sí Mira Vi unos enfoques curiosos Que por el lado Que mencionan Bueno, la división azul Por supuesto Tenía que estar No podía faltar La división azul Pero lo del enclave De Tangier Me pareció curioso Que es como Ocupando Tangier Pero sin tenerla Ocupada Una cosa así Una cosa muy rara Y luego ya Evidentemente Ya declara la guerra Para tomar Gibraltar Para Como no lo puede ser O sea No sé si Si se podía hacer Si se entendía Como una especie De ocupación Del territorio Sin estar en guerra No No Mira Perdona Si está aquí delante Mía Es que parco idiota Meten Meten Tres Slot Para Construcción Y dos Fábricas De Civiles En África Si pero lo que dice O sea Es eso el efecto Dice que el Enclave Tangier Que no está representado En el mapa Bueno Efectivamente Que nos da Reclamaciones Y tal Pero que Como eso Que ponen Tropas ahí Sin llegar a declarar La guerra Es como una medida De meter presión Me da la sensación Si 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 Muy chulísimo La verdad Luego mencionan Algo más adelante Ya de la recuperación Que habrá mecánicas Por ejemplo De toda la resistencia Que va a haber Gracias a como Ahora están con el cambio Del nuevo sistema De resistencia Se va a dedicar Franco A estar manteniendo El control Como buenamente pueda Durante bastantes décadas De hecho es curioso Porque mencionan Acerca de la invasión Del Valle de Arán Que fue algo que pasó Es verdad Muy curioso Y bueno Así No sé De qué parte de España eres Yo en todo Madrid Eres de Madrid Vale Es que Yo soy de Aragón Y cuando Íbamos de campamentos Al norte de España Y tal Al norte de Aragón Siempre había como Mucha Típico que te metían miedo De decir No que están por aquí Los maquis Nos vayáis solos Por ahí y tal Y claro Es la idea esta De Grupos de resistencia Que se quedaron Pro república Pues en los Valles de Aragón El Val de Arán Este que mencionan Entonces me parece Muy chulo Que lo hayan introducido Muy chulo Mucho Si de verdad No sabía yo Que era Tanto era en Aragón Eso Sabía la existencia De maquis Pero no sabía yo De que iban Luego un poquito más abajo Ya tenemos El nuevo mapa De Iberia Que hay Que bastante Brutal Lo han desgranado Bastante Lo han desgranado A partir de Aragón A partir de Aragón Bueno Está bonito Pero bueno Muy guay Que haya Tantas nuevas provincias Has visto lo de Gibraltar Que ya no es Gibraltar ya no es gigante Cosa que se agradece Era un poco random Sí, sí, sí Era muy random Y bueno Y las zonas aéreas Que creo que yo esto No lo comenté en mi vídeo Ahora hay tres zonas aéreas En España No sé si había una solo Una sola Que era estúpida Sí, sí Pues ahora hay tres Un poco bestia Y la zona Iberia Era prácticamente La tumba De todos los cazas De nivel 1 Que pudieras tener Porque como no recorrían Ni un cuarto Ni una tercera parte Claro, imposible Que acaparas En toda esta zona Accidentes aéreos Continuos ¿Sabes? Era muy ridículo Qué bestia, tío Sí, sí Era muy Aquí además hay comparativas Lo mencionan Acerca de los Fijaos aquí Comparativa de la región Que era Región Iberia Se dividió entre tres Aquí está como antes era Así Granada Era con patatero Y aquí la región Era una sola Y nada Pues esto es la España Nacionalista Que por cierto Gracias por dejarme Hablarla Porque como yo no he tenido tiempo He estado en la luna de miel No pude hacer esto Por verdad que el compañero Se ha casado hace nada Chicos Así que Ponedle en el chat Así que Feliz casado Ahí presumiendo de anillo Brillante por todos lados No, muy bien Van allá a los hijos Cuando tenga hijos Espero introducir Si el primer varón Va a jugar conmigo Hearth of Iron Hombre, hombre No Hombre Le voy a sentar Y aunque no le guste Se lo va a comer Eso tienen que hacer Y digo Tú con Italia Tú con Italia El otro día Lo ponía uno en Twitter Dice Bueno, mi hijo Ya cumplió dos años No es muy bueno En el Bloodborne Pero bueno A ver si Empieza a mejorar Muy bien Muy bien Y bueno Terminaba el diario de desarrollo Con un teaser Que yo no supe que era Y era un poco el comité de defensa de Aragón Que bueno Vamos a hablar de él ahora En breves Así que No lo mencionamos mucho más Sí, sí, sí Porque ahora vamos a la República Española Vamos al nuevo árbol de desarrollo Al nuevo diario de desarrollo Que ha salido hoy Que es igual de bestia Igual de currado No se tiene algún camino más Que recorrer Una cosa muy, muy chula Te lo juro Imagínatelo verlo al completo Todo a la vez Es como Estoy sudando Sí, sí, sí O sea, verlo del tirón Es una locura Pero bueno Ya yo creo que mucha gente Cuando entre al juego Con el nuevo DLC Elija España Y abra el árbol de focos Va a decir Pero qué cojones, tío Qué cojones Qué hago con mi vida Por dónde tiro, ¿sabes? O sea, literalmente hay Siete caminos, ¿no? Siete rutas Sí, siete rutas Siete rutas Ningún país tenía siete rutas, ¿verdad? No Creo que no Esta es la primera vez Que tienen tanto desarrollo La verdad Yo creo que solo los mods Han hecho unos desarrollos tan largos Sí, sí Bueno, sí Igual Estados Unidos No mire cómo está el último Pero creo que no tiene tantos Igualmente Tiene cuatro Tiene realmente cuatro Creo decir Ahora lo estoy diciendo de cabeza Ahora mismo Pero sí Creo que tiene cuatro Generalmente ponen cuatro En están puestos siete Básicamente Aunque algunos son prácticamente ¿De qué te gusta el color de chocolate? El negro Negro 60 Negros 85 Sí Básicamente es un poco así Pero que al fin y al cabo sigue siendo diferente de historia Y bueno pues nada Para empezar con la república Tienen efectivamente los mismos Comienza igual Para empezar Elegimos como antes igual Y aquí empiezan pues todo el tema Aquí mencionan un poquito todo el tema de De la política que estaba en la En la república Acerca mencionan el tema de la De la seda Que lo llamaron Bueno es eso El frente nacionalista Bueno luego Está También Metido Todo el frente Lo que sería el frente popular Que era un Un batiburrillo De alianzas De todo Que solo estaban unidos En ellos Básicamente Por el Contra el fascismo Porque por lo demás Tenían muchas Sí básicamente dos frentes ¿No? Uno La derecha y la izquierda Todo el mundo ahí Fíjate Partido comunista español Partido marxista de la unificación Bueno el partido marxista de la unificación Creo que era Y la izquierda radical No izquierda republicana Creo que iban por su lado ¿Vale? Creo que no se llegaron a presentar Pero no tuvieron apenas Eh Seguramente poco Y luego eso Que ganan las elecciones Las gana históricamente El frente popular Que sabéis que Un poco como pasa en Grecia El que gana las elecciones Tiene El El bonus de como Cien escaños o algo así Que le permite gobernar Con mucha más Eh Facilidad Y que bueno Todos estos partidos Van a tener su importancia ¿No? Sobre todo El frente popular Como hemos dicho El partido de unificación marxista Y Eh La CNTFAE Que es Eh Digamos que va a ser La facción anarquista En este Ejersofero 4 Muy bonita Aquí mencionamos otra vez La misma historia de antes Digamos que aquí Con la república Básicamente es hacer Lo contrario A lo que harías Con los nacionales Si como uno quieres Adelantar la guerra Con otro Lo quieres atrasar Porque Eh Se debe A varios motivos El motivo más principal Es que los primeros enfoques De la república Están Son mucho más Largos En total Además lo mencionan La duración total De los primeros enfoques De los nacionales Es 210 días Mientras que el de los republicanos Es 385 días Es bastante Prácticamente es como Dos enfoques De diferencia Es una locura Y eso Que es lo que hace Que cuanto más tiempo Lo demores Más enfoques Puedes sacar Porque una vez Que estalla la guerra Además Todos esos enfoques Que no has podido terminar Eh Se autocompletan Pero sin ganarte el beneficio Cosa que es una puñeta Lo ¿Por qué lo han hecho así? Porque así hace que la república Tenga digamos Que unos enfoques Que le permitan sacar Una ventaja Al inicio de la guerra Que no la tendría Si no pueden terminar Estos enfoques Mencionan unos cuantos por aquí Por ejemplo Creo que lo mencionan Más abajo Sí Por ejemplo Asegurar la guardia de asalto O la guardia civil Cada uno de ellos Da por ejemplo Tropas de élite O mayor número de tropas Pero más entes entrenadas Eh Entrenar a las juventudes De la unión Para tener pues Cinco divisiones más Extra Sin entrenar Eh Tener Guardar más armas Que esa me ha parecido Muy curiosa Porque empiezan con un 50-50 en armamento Pero si consigues Este enfoque Haces que empiecen Un 80% Los republicanos De armamento Y un 20% Los nacionales Con lo cual Es una ventaja Y eso habrá que crear tropas Es geniante Esa es una ventaja Que es bastante relevante Luego bueno Distribuir armas Para sacarse 10 Fíjate 10 divisiones extra Nuevas Así aunque sean Desentrenadas de gente Y luego ya directamente La última Que es la más Es un poco loca ¿No? Esta yo creo que tiene que ser Muy complicada de sacar Sí Por el hecho de que ya Tienes que tener que gastarte Todos los puntos políticos En ello Y demás Que nada Me lo mencionan Porque dice Esta es la opción nuclear Es que es tal cual Es que es desmantelar El ejército Tal cual Es desmantelar El ejército Exacto Y entonces Lo que hace es que Bueno Te llevas Un espíritu nacional Que lo vas a tener Sí o sí Cuando estalle la guerra civil Que es muy doloroso Si lo estáis viendo Por aquí La división De ataque de la división Menos 10 Defensa menos 5 Planificación menos 20 Max planning menos 20 Y encima menos 50 De command power Que esto siempre viene bien Para los enfoques De los generales Que ya sabéis Ataques en masa O cosas así Exacto Pero esto En conseguir terminar Este enfoque Lo que permite Es que a los nacionales Tengan un 80% Del ejército Y los Perdón Los republicanos Tengan un 80% De los ejércitos Y el nacional un 20 Que eso que ya También Cambia mucho La situación Solo que claro Ya este enfoque Pues Si te ponen Unos planificadores Que te va a costar Muchísimo Igualmente Aunque tengas más tropas Van a ser un poco mierda Así que Exacto Exacto Y nada Pues cuando ya estalla Pues nada Pues ya evidentemente Ya no tienen Sí porque vas a haber Estado luchando Por el control De las guarniciones Que en cada estado Pues hay unas guarniciones Y aquellas que no hayas Conseguido controlar Pues aparecerán Con tropas nacionalistas Exacto Algo que mencionan Es que si Dependiendo de Cuál es el control Que tengan los nacionalistas Salen más tropas De una o de otra Con lo cual También parece que También va a haber Un poco de Incluso en las regiones Donde no han tenido Un control Parcial Al tener un control parcial Parece que va a haber Una división También de tropas Y un poco de enfrentamiento Curioso Mola Está bien Es lógico Es chulo Y el caso es que Todo esto lo que va a terminar Es eso En reformarse el frente En ver el cuadro Que se ha quedado en España Y a partir de ahí Empezar la guerra Y ahí ya van a elegir Los Las Primero Tres iniciales ramas Y a partir de ellas Luego se subdividen más Que Habla tú Querido Trashium Sí Estaba mirando un segundo Porque me han dicho Que no se menciona el PSOE Yo creo que sí ¿No? ¿O no? El PC No, no No mencionan el PSOE Curioso ¿Quiere que no mencionan el PSOE? Lo está comentando alguien Y es verdad No mencionan el PSOE Tiene razón Pues debería de estar A lo mejor en ese frente Estaría integrado en el Frente Popular ¿No? Si no me equivoco Quizá Quizá Puede ser No sé por qué No lo habrán mencionado Pero supongo que serán Los republicanos de izquierda Me imagino Lógica Pero bueno El primer camino de todos Es el Diría yo Que sería el histórico Sí Sería el histórico Realmente Es el camino republicano Nuestra Es de Democrático O sea De llegar a la Segunda Guerra Mundial Entraría dentro de Del bando De los De los aliados Que no me salía Joder Y bueno Nos vamos a dedicar Pues a Mantener la Segunda República A construir un ejército A asegurar la edad De distintos estados Bueno Como sabéis Están las facciones De los Anarquistas De los Estalinistas Y de los Trotskistas Que no estaban De acuerdo Con la República Y tenían sus propias Intenciones Pues vamos a tener que lidiar Con ellas también Para aplacarlas Y Eventualmente Soleditar la ayuda De Francia Y de los De la Unión Soviética Como sabéis Francia históricamente No No nos Nos la dio Es posible Que en este caso Si que Nos la puedan dar Según el caso Si Pero bueno Incluso Podemos forzar Que la lucha Con los Anarquistas Que estalle otra Guerra Civil Dentro de nuestra Guerra Civil Tener que ir Hasta Barcelona Para tomar el territorio Y en general Garantizar el apoyo De los Soviéticos Podemos hacer La anécdota Famosa Del oro de Moscú De enviar Las reservas de oro Del Banco de España A Moscú Para pagarnos su ayuda Lo cual Hará que nos puedan enviar Más divisiones de voluntarios Me imagino que vos nos dará eso Me pregunto Que afectos dará Si Tengo Porque menciona algo Porque Algo que menciona Respecto a eso Es que dice que Relocar esas reservas de oro Parece que Pone en raya Tanto a unos Como a otros Como a los Como incluso Hasta a los A los propios partidos Propios de los Anarquistas y comunistas No sé Me parece curioso Si supongo que habrá Descontento con eso Y lo mostrarán Con algún malus Pero en general Parece que es algo Bastante bueno De cara a Llevarte bien Con la Unión Soviética Es decir Que te pueden enviar Más tropas Más armamento Y que aseguras De algún modo Su apoyo Posterior a la guerra civil ¿Qué significa Este apoyo Posterior a la guerra civil? Pues que Nos va a tener Tanto cariño La Unión Soviética Que nos van a meter En una En una Nos van a hacer Un estado títere Siendo demócratas Entonces aquí es donde Se subdividirá Un poco el camino Demócrata Y el Estalinista Si queremos ir Con el camino Demócrata Tendremos que librar Una guerra De independencia ¿Vale? Para salir De las garras Estalinistas Y no sé ¿Qué más Se puede decir De este camino? Creo que no hay Mucho más Más allá Pues bueno Algo que sí Que he visto Lo de Bueno Mencionar Que el logo De No Pasarán Me encanta Ah es brutal Sí, sí No lo he enseñado Mucho Pero Cuando lo vi Dije yo Bravo Está de puta madre Bien hecho Y bueno El tema Del Battle Royale Que se va a formar Con esto De los anarquistas Por un lado Los comunistas Por otro Los carlistas Por un lado Los nacionalistas Por otro Tiene que ser Muy cachondo Si todo sale mal Es decir Tanto para unos Como para los otros Imagínate La partida más gafe De todas Igual España Está partida En 4 o 5 países En una partida Bueno No sé si 5 pueden llegar Pero 4 seguro 4 seguro Con los carlistas Arriba Los anarquistas A un lado Tal Tú lo has dicho Tío Tú lo has dicho Es que tiene que ser Curiosísimo Y bueno Pues Un poco más Te voy a mencionar Rápidamente El árbol Estalinista Y ya mencionas Tú los otros dos Digo porque Como tienes Un poco que ver Y tal Si espera Voy a hacer una cosa Voy a poner El árbol De España Para el republicano Entero Para echarle Un vistazo Ah vale Bueno pues Lo que decimos Si en vez de luchar Por la guerra De la independencia En Frente Una vez no se han hecho Títeres Nos parece bien Quedarnos con Stalin Pues entraríamos Un poco En ese camino Comunista Vale Que teníamos Otro También tenemos Otros focos previos Que escoger Etcétera Para aliarnos Con los comunistas Hacer que Esté actuando La ¿Cómo se llama? El NKVD El Bueno no sé La policía secreta rusa Que está Actuando en España Cargándose Trotskistas ¿KGB? Los políticos ¿KGB sí no? Creo que es el KGB Sí creo que sí KGB sí Me suena KGB Y bueno Seguiríamos un poco Adelante Nos convertiríamos Un poco En el emblema De la revolución Comunista En Occidente Y Incluso podríamos Llegarnos a llevar Bien con la URSS Decirle Eh tío No quiero ser Una papet Quiero ser Un país Libre Independiente Y de ese modo Que nos deje ser Un miembro más Del Comitano Sin ser un títere De la URSS Y al ser El bulwark Que hemos dicho Un poco De Del comunismo En Occidente Podríamos hacerle Un poco El sandwich A los Axis Porque vendríamos Los españoles Desde el sur De Francia La Unión Soviética Entraría A Alemania Por Occidente A y por Oriente Y esa sería Un poco la idea ¿No? Ojo que también Otra NKVD Vale Es NKVD Igualmente Vale NKVD Ah bueno pues Y hace un poco La revolución Para el pueblo Ejército del pueblo Flota Etcétera Sí, sí, sí Hay otra cosa Que es muy curiosa De cerca De la guerra De la independencia Que lo estaba leyendo Ahora Que es verdad Que otra de las opciones Que tienes Es meterte en el eje Que me ha parecido Bastante particular Meterte en el eje Siendo la Siendo la república Siendo la república Siendo la república demócrata Claro Siendo de las otras ramas Me imagino Que va a ser un poco complicado Sí, pero no sé Si los demócratas Pueden unirse al eje Sí, de hecho Está, mira Guerra de la independencia Enemigos de nuestro enemigo Un pacto con el demonio Y sale ahí Exacto Vale, es verdad Eso se me ha olvidado de decirlo Tienes razón Para lograr esa independencia De la Unión Soviética Podemos ir con los aliados ideológicos O hacer un pacto con el demonio Como están diciendo Que sería llevarnos bien Con Alemania e Italia Sí, es verdad Es cierto Es cierto No me acordaba de eso Gracias por decirlo Nada, nada Y nada Pues estábamos hablando ¿Estabas mencionando ya Algo de los stalinistas? Sí, he terminado ya Con los stalinistas Básicamente eso Un poco la idea De quedarnos con Stalin Y en vez de independizarnos Quedarnos con Stalin Y de hacer unos focos Un poco distintos Pero bueno Este camino El demócrata y el stalinista Como veis Son bastante similares Solo que se dividen Un poco hacia el final ¿Vale? Sí Así que si quieres comentar Tú ahora Los comunistas independientes Que básicamente son los Serían los trotskistas Porque ten en cuenta Que los trotskistas Y los stalinistas Están pegados de hostias También es divertido Y irónico eso Y bueno Esta Esta es la opción Que Mira que convencional Dice La guerra civil George Orwell Lucharía con las milicias Del Pong Fíjate No tenía ni idea de eso Que Sí que George Orwell Estuvo ahí Y Con que todos Mucho su visión Sobre la Unión Soviética No tenía ni idea De ese detalle Y bueno Esta Esta parte Bueno Es como una especie De rama comunista Independiente Bueno Como bien lo mencionas Es una rama comunista Dependiente En la que Supongo que tendrá Más enfoques En mejorar un poco Luego después De todo La guerra civil Tu propio estado Lo máximo posible Para que luego Te venga a Alemania Y te parta la cara Oro Dice que Como el El mayor enemigo Es Aparte de los nacionalistas Son los estalinistas Que también Meccionan Por visto Exacto Lo que dices Tú Mucha Puega realita Como asesinatos políticos De NKVD Supongo que darán Muchos problemitas En ese tema Y También Bueno Tiene que ser curioso Luchar con estos Sigue siendo Prácticamente Hay una rama Igual en Bélgica Ahora mismo Que es ir por tu propia cuenta Como comunista Y no se la recomiendo Ni a mi peor enemigo Os lo juro Lo intenté una vez Y dije ¿Qué coño he hecho? Y me mataron Evidente Pero Bélgica No tiene árbol ¿No? No tiene sus Bélgica Bélgica Uy Perdona Me ha cruzado los cables Sí, sí, sí Luego Bueno Algo de Algo que también menciones Acerca de Otra vez Lo de Las reservas de oro Que Es un golpe Muy bestia Para Que podría Bueno Que hacer Que afecta A los anarquistas Esta parte No la termino de entender Usa esto Para financiar Un golpe total ¿Dónde estás? Perdón Estás con los anarquistas Estoy con la parte De un poquito más Ah, tomar las reservas de oro Se dice con el reservas Ahora he visto Vale, pero lo que haces es Quedarte el oro Entiendo, ¿no? Me imagino que será eso O sea, quedarte con las reservas de oro No tienes apoyo extranjero Con los Bueno, a ser que Este Trotsky en México O alguna cosa así No tienes apoyo con estos Mira, como me había comentado Luego un poco más abajo Que después de la guerra civil Con este bando comunista Independiente Pues tiene muchos Centrado en La parte militar e industrial Y mejoras Sobre todo del país Formando La flota del pueblo Qué bueno Sí, sí, sí Está muy guapo Y muchos de los enfoques De estos están Se comparten con los anarquistas Y algunos con los estalinistas Curioso Unificar el ¿Qué era el boreao? No sé El buró es como un despacho ¿No? El despacho El despacho El despacho de Londres Creo que es Creará una única facción Que invitará a todas las naciones comunistas Que no estén en una facción O que Me encanta Por cierto El icono de ese De ese foco Sí Sí, es Mars ¿No? Es Mars ahí Con los manitas Muy bueno Sí No sé Ahí podría Ah, pues mira A lo mejor el tratado De bullear No sé Esto seguro que hay alguien Que sabe de este O sea, sé que el Mars Estuvo en Londres y tal Pero no sé Qué tiene que ver Con el El buró este De Londres Sí, sí, sí Pues me has pillado Aquí me has pillado No, yo tampoco Pero bueno Me da la sensación Por el último árbol Que es como Un poco decir Mira, no estamos Ni con Trotsky Ni con Stalin Somos un poco El marxismo legítimo Y nos montamos Un poco a nuestro propio rollo Sí Nos hemos cortado Mi propio parque de atracciones Exacto, exacto Y furcias A la Internacional de Londres Pues yo creo que se referirá Un poco a eso A socialismo quizá Sí, sí, sí Y bueno chicos Ya la que hace mucha gracia Anarquistas Este es increíble No alineados La polla Lo que hemos leído Este es crema Vamos Es increíble Por favor Coméntala tú Que te toca Que es Aragón Bueno pues Aquí empezaríamos Escogiendo un árbol de focos Que es el Consejo Regional de Defensa De Aragón Que sería pues Como dijimos ya En algún otro momento Una de esas pocas experiencias De ¿Cómo decirlo? De anarquismo Que se han llegado a dar En la práctica ¿No? Y que básicamente Nos vamos a dedicar En los primeros puntos De este árbol A lograr un poco La autosuficiencia O hacer que el sistema Anarquista Funcione ¿Vale? Vamos a tomar Cosas como El transporte público Vamos a realizar Actividades de autogestión Compartir Tomar los medios De producción Etcétera Muy interesante Aquí por ejemplo El punto de mujeres libres Que según Teóricamente Hacemos ese foco Ya se logra La igualdad real Entre hombres y mujeres Dentro de Dentro de Esos territorios Que estén gestionados Por el Consejo Regional de Defensa Dragón Y bueno Pues efectivamente Tenemos que Colectivizar Todos los aspectos De la sociedad Tenemos que conseguir Brigadas No vamos a tener Ningún apoyo internacional ¿Vale? Esto es súper importante Con este Con este camino Hay cero apoyo Por parte del extranjero Estamos solos ¿Vale? Si Esto es jugar En modo Trisharder Esto es Trishardear Pero increíble Vamos Y bueno Hay aquí un Foco interesante Que era el de que Todo el mundo Debe llevar La antorcha Que te juegas A que más de uno De los tuyos O incluso de los míos Comentarán Percebe ¿Por qué no juegas Con los anarquistas? Tú quedes tan bueno Jaja Ahora vamos a hablar De cuáles son Los problemas De jugar con los anarquistas Porque es Es exagerado Vamos a hablar de ellos Bonito foque Por cierto Si, si, si Madre Hermoso Bueno Tenemos que eliminar Las Los estados Las autonomías Que hay en los estados Es decir Que todo el mundo Pues está al mismo Nivel Tenemos Nos da automáticamente Cuando terminamos El árbol El foco De todo el mundo De billar la antorcha Se nos aplica Un efecto propio Que hace que nos dé Un estilo de gameplay Único A la hora de jugar Con los anarquistas ¿Vale? Que esto no se ha visto Nunca ¿Vale? Lo primero que hacen Es que nos dan Una propia Una ley económica Única y propia De los anarquistas ¿Vale? Que se llama Sociedad colectivizada Que es mejor Que la economía De guerra Luego La ley comercial Cambia a economía cerrada Y no se va a poder Cambiar jamás Y nos van a dar Un espíritu nacional Que es el de la sociedad Anarquista Que nos va a dar Muy poca Ah no Nos va a dar Cinco de población Reclutable Pero nos va a quitar Estabilidad Y estabilidad Semanal Que eso Por cierto Es un poco putada Pero No es tan putada En realidad Porque la estabilidad De la España Anarquista Va a estar Perpetuamente Quieta En un 0% La España Anarquista No va a tener Estabilidad Alguna Cero Todo el tiempo Para siempre Es que es la polla Troco Cada vez que veo Más de esto Me encanta Es que es una locura Tío Yo no se como demonios Se va a jugar esto Y bueno Lo que nos vamos a dedicar Con los anarquistas ¿A qué va a ser? Pues obviamente Ganar la guerra ¿Vale? Tenemos que Conquistar el resto De España Y una vez Tengamos toda España Conquistada Podemos hacer que la Si tenemos frontera Con Portugal Que normalmente Vamos a tener Podemos hacer que la Revolución De el salto a Portugal Y esta Hay una guerra civil En Portugal Y la mitad del país Sería un títere nuestro Una vez tengamos Todo Portugal Podemos cambiar el nombre De Junta de Defensa Regional De Aragón A Junta de Defensa Regional De Ibel ¿Vale? Ahí tendríamos un nuevo país ¿Y qué vamos a hacer entonces? Pues ya A tomar por culo todo Tenemos que expandir La revolución A todo el mundo Así que literalmente Vamos a tener No sé si Casus Belli Contra todos los países Del mundo Y vamos a tener que Tratar de conquistarlo ¿Vale? Si lo llegamos a hacer Conseguiremos Pasar a nombrarnos El Consejo de Defensa Global ¿Vale? Que me encanta Es que tal cual O sea, estás tú solo Dicen literalmente Tu objetivo como la España Anarquista Es conquistar el mundo Estando solo Y ya está ¿Has fijado que los Simbolitos de Son mods? ¿Perdón que se te está Acordando un poquito? ¿Has fijado en el Consejo de Defensa La imagen de Defensa De Consejo Global Que tiene Unas pestañas Diferentes Así como las han retocado Ah sí Qué curioso Está una añadida Que tiene que ser La de las guarniciones Me imagino Pero igual es un mod Es que el foco hay De El anarquismo No conoce fronteras El anarquismo No conoce fronteras Tío Es que Qué puta locura Es que es una locura Yo no sé quién va Quién va a jugar con esto Pero Mira, fíjate Para que lo puedas No me había fijado En ese detalle Un poquito más abajo Está todo lo que vamos a ver Con la España Con España Hay un Todos los Todas las Sí, sí Aquí está una imagen De Madre de forma hermoso Ostras Qué locura ¿Eh, tío? Vale ¿Es un poco distinta La interfaz O es un mod, tío? Es verdad Es que Tú lo ves esto Y dices Esto lo ha hecho Un mod Pero vamos Igual es un mod Sí, sí Será No lo sé Qué curioso La verdad Y bueno Por último Tenemos aquí La imagen Del árbol completo Que tarda en cargar De lo grande Que es Y aquí lo tenemos En práctica A ver cómo Claro Claro Totalmente Y nada A ver quién me cuenta más De cuanto más drogas Se metan los reparados Mejor Me parece muy Estoy muy de acuerdo La verdad Y este caso Se han metido Mucha Aquí me están diciendo Que el camino Qué puta Porque yo entiendo Que si no tienes Que si no tienes Esta habilidad Porque no vamos Los títulos rechazados Es que son cachondeos Siempre Pero me encanta Lo de Hay uno en concreto Que es que esto Es una referencia A Warhammer 40.000 El rojo Hace que vayas Más rápido Ah mira Lo conocí Qué bueno Que ha hecho gracia I told you You were Anarcos In the Callies Communion Esa blanca Blues Sí Sí España es El mayor El mejor No El más Frente popular Es una referencia A lo de La vida De Brian Sí Que están ahí El Frente Popular De Judia Es mejor No El Frente De Judia No sé qué Que queréis Que juguemos Con los anarquistas Bueno 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 No nos calentemos De momento Ya vemos Ya te digo yo Que la veo Ella ahí Dice Tomix Que le preocupa La España histórica En las MPs competitivas Hombre Yo supongo Que si es una MP Competitiva Los Los focos Que están rotos O si se juega Históricamente Estarán baneados O sea que No creo que haya Mucho problema Creo que no han mencionado Esta vez ninguna cosa Respecto a que es lo próximo Que van a sacar Esta vez no lo han hecho Pero bueno Al próxima semana Ya dirán algo Me imagino que ya será Algo más rollo técnicos Y mecánicas Porque el árbol de España Ya es bastante amplio Yo no he mencionado De la frase de Bichy Porque está afuera Y también tampoco he hablado Del sistema de ocupación Pero ya intentaré hacerlo Más adelante Yo creo que esto Era bastante más relevante Ya te digo Estaba ahí En la playa Y de repente veo En el Twitter Que le habían puesto La España Nacional Y yo No me jodas Y yo estoy fuera Increíble Es que Obviamente Es lo que dices Este DLC Que aún no sabemos su nombre Entiendo que tendrá Algo que ver Con España Realmente En teoría Le falta Al mínimo Otro rework De país más Ya sabéis Que llega El rework De Francia Que se lo curran Bastante También En principio Faltería El rework De algún país más No es La URSS Rumorea muy fuerte Que va a ser Italia Seguramente Va a ser Italia Con casi 100% De probabilidad Y en principio Faltaría también Introducir algún árbol más Para algún país Que no tuviera Los grandes candidatos Son Finlandia y Bélgica Porque son como Los países así Más jugados Que no tienen Que tenían su importancia En la guerra Mundial y tal Y luego falta también Pues obviamente Mecánicas nuevas Del EFE Que normalmente Suelen traer Así que veremos Qué es lo que traen ¿Cuál sería tu Percebe Percebe ¿A quién te gustaría Que recibiera Un árbol de focos? ¿Qué país te gustaría Turquía Y Grecia Ojalá Y a mejor Igual también Cae algo en Italia Probablemente Por fuerza mayor Pero ¿Tú el rework Crees que va a ser Italia? Hombre El pobre me da pena En Italia Ahora mismo Me da mucha pena Como está su árbol de enfoques Como no le hagan nada Pues es para llorar Pero a mí me gustaría Que le hiciera dedicarme Un poco de atención También a Turquía Porque no sé Ya que están con tanto rollito Que están sacando de De volver al Kaiser Reyes Y cosas así Que puedes hacer Pues hombre No estaría mal Tal que Imperio Austrohúngaro Turquía Y Imperio Tomano Y Alemania Ya que están ¿No? Pues Podría ser un bonito Podría ser un bonito detalle Pero yo creo que Si me das a elegir Tienen que ser prioridades Italia es más importante Y deberían de hacerle algo Porque está un poquito El pobre que Italia está flojía Bueno Si supongo Es que cada dos por tres Dicen No es que este árbol Se ha quedado anticuado Tal Me da un poco de De rabia en ese aspecto Porque Me da la sensación De que no termina De Recibir más O sea Árboles de focos Países que No tienen Por eso mismo ¿No? Porque siempre van actualizando Los antiguos Pero bueno Si pero sabes ¿Sabes por qué pasa eso? Porque como los primeros Tres DLCs Fueron tan Chorras Un concreto El Trugger de tu victory Death or Dishonor Para Haberlos puesto encima Como un pase de temporada Luego te los encuentras Y son bastante mediocres Pues Claro Se han tenido que poner las pilas Cuando Cuando sacaron El No El Waking the Tiger El Waking the Tiger Cuando sacaron El El Waking the Tiger Ahí es cuando ya se pusieron las pilas Pero antes de eso Era una vergüenza Quiero decir Eran 20 pavos Prácticamente De De DLC Y en si Eran unas mecánicas Que obligatoriamente Deberían de haber estado Como la de Utilizar De utilizar Los transportes Los aviones de transporte Para mandar suministros Que eso es DLC Y Y luego Los cuatro enfoques De mierda Que le han puesto A los De los países De los Balcanes Que ya que siguen Muy ridículos Pero bueno Al menos era un DLC Relativamente barato Pero Ahora Pero en su momento Era como Tronco Es que esto no es así No Y tú Y tú Eres de los que piensan Que el combate terrestre Necesita también un rework O sea Como le han hecho Al naval Y al aéreo No sabría decirte Porque realmente Es el sistema de combate Creo que es el mismo Que está en el 3 Yo lo veo No sé Pero como hablan de eso Dicen que para el DLC De la URSS Que la gente lo pide un montón Tío Es que yo casi es lo que más veo Que Entiendo la mecánica de eso Y es verdad que hay cosas Que ves luego con las plantillas Que las hace ridículas Es decir Hay cosas que hace la plantilla Tan ridícula Que rompe Toda la mecánica de combate Pues sí Igual le tendrán que hacer algo Pero a mí personalmente No se me ocurre que Y el Bixby ya está otra vez Diciendo cosas Me han dicho por cierto Me ha dicho Kaz Que los eventos malos Por no tener estabilidad No les afectan A los anarquistas Bueno Al menos tienen eso Eso positivo Porque si no era Iba a ser un camino Y poder del flower power Tiene que ser Claro Es que si no iba a ser Ya muy complicado Porque además Parte más de que Vamos a tener un malus Estabilidad Reduciéndola Es que te en cuenta Claro Si no tiene el malus Es otro tema Pero vamos Que es joder Es que además Está pensado Para que el bonus Mira Me lo dicen aquí La sociedad colectiva Está puramente Hecha Para compensar Ese menos 50% De producción De bonus Que se aplica Al tener un 50% Menos Del 0% De estabilidad Claro Claro Bueno pues Mandegans Salió en marzo Si no me equivoco Más o menos ¿Quiere que? ¿Cómo que? Mandegans El último DLC Del joy Salió en Bueno Será principios de año ¿No? Si a principios de año Como así Van a DLC Por año Ahora O sea Se han refrenado Mucho Tío Teniendo en cuenta Lo que lo están trabajando Lo entiendo Aunque sí Van muy lentitos Pero no son tan grandes Luego ¿No? Los DLC Hombre Walking the Tiger Mandegans Me parecieron grandes Comparado con Mira el 28 de febrero Nos vamos a pegar Casi un año Sin DLC Bueno este igual Sale a finales Tío Este no hay posibilidades De que salga en diciembre O así No no creo Yo creo que este va a salir A la altura No sé Yo ya ni estimo Prefiero no atreverme Porque antes Sí que tenía una idea Diciendo cada 6 meses DLC Cada 7 meses DLC O algo así Pero Últimamente Ya eso no funciona Ni siquiera para Europa Universarios Ya 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 Sí que antes Yo lo comenté en un vídeo Que hubo un año Por ejemplo De Crusader Kings 2 Que hubo 3 DLCs Es cierto que no todos Sean muy grandes Pero eso Que hubo 3 DLCs Y ahora hemos llegado Al punto de que No ha habido ni uno En el último año De Crusader Kings 2 Por ejemplo O sea que Ahí estamos Me llama la atención Un comentario De un colega De que está aquí Un tal killer Que dice que No ha llegado a entender Las mecánicas Ni de Hearts of Iron Ni del Europa Ni de Salis Que a él solo le gusta El de Crusader Kings Dije Tiene huevos Porque el Crusader Kings En mi opinión Creo que son de los más complejos De jugar Comparado con los otros dos Uff yo no sé Yo diría que el más fácil Para empezar ahora mismo Es el Imperator Pero también lo están haciendo Más complicado Parche tras parche Así que Ya le echaré un vistazo A este tiempo Que no lo juego Pero bueno Ya lo veremos No sin prisa No lo he jugado Yo tampoco Tendría prisa Por jugarlo Quiero decir Que aún lo van a ir mejorando Más Así que Pero bueno Está guay ahora De todos modos Pena dice Alex de España Mira Alex de España Que es otro youtuber Que también todavía sigue Alex de España Es muy majo Subscribiros a Alex de España Vende chico Vendo pelcorsa Lo prefiero así Contenido Contenido grande Y bueno Con menos tiempo Entre DLCs Opino igual Carcagadas Opino lo mismo Otro youtuber Si en general Preferimos todos Que haya pocos DLCs Y que sean muy currados Yo creo que es lo suyo Si Aunque luego me hace gracia Porque luego encuentras un mod Como el del Rav256 Y tiene todo Casi prácticamente Todos los países Tienen enfoques Hay gente con mucho tiempo libre Y que no Te digo Que hacen trabajo Sin estar pagado Que Pero bueno No sé Lo de que ahí se recha Es una locura Chicos A mi yo os digo Que la mecánica Que la han metido A esta España Me parece muy buena Me parece A mi me llama A mi que generalmente España no me gusta jugarla Ahora me da motivos Para decirle Venga una partidita Que tiene que estar curioso Jugar con carlistas O anarquistas O una movida Y solo este árbol Luego ya si nos ponemos Con el de Francia Pues igual Te echas aquí 8 partidas Si es verdad Que no he hecho 50 partidas Con la ya subida De Youtube De España Porque si no Estaría harto de mi Pero con esta ya vale la pena Y bueno Que dice Kaz Que yo creo Es importante remarcarlo Que hay ausencias Importantes De los nacionalistas Sobre todo Vascos y catalanes Y del PSOE Igual hay algún foco Por ahí Pero el PSOE Es que yo estoy casi seguro De que estaba integrado En el Frente Popular Me imagino que sí Serían más rollo moderados A lo mejor están como en la parte De lo que sería La Segunda República O sea Yo diría que el Frente Popular Es un poco el PSOE Entiendo Y respecto a nacionalistas Vascos y catalanes Un poco en los carlistas Los vascos ¿No? ¿Qué tal carlistas y los anarquistas? No sabría decirte El PSOE está en el Frente Popular Yo creo que el Frente Popular Es un poco el PSOE realmente No soy muy ducho en historia Pero no sé en qué momento Empezaron a saltar más Sobre todo el nacionalismo catalán No tengo ni idea de cuándo empezó Bueno, llevaban ya Una buena parte del siglo XIX Dando por culo Así que Sí, vale Es que no Lo siento No tengo ni idea Y de los vascos Siempre ha ido un poco más Pero Bueno, se os pegado Hora y cuarto Analizando el árbol Sí Es tremendo Espero que hayáis tenido La paciencia Para aguantarnos Habrá todo este rato Y nada Pues lo he dicho Que Gracias por haber Hecho este pedazo De análisis conmigo Gracias a ti también Como era otro youtuber Por ahí Después de tanto tiempo Bueno, pues Muchas gracias a todos Por pasaros Gracias a Chico Percebe También Por compartir este rato Conmigo Y nada Nos vamos viendo En futuros diarios de desarrollo Sí Saluditos para todo el mundo Anthony The War Joder Lorenzo Maddie Cuánto tiempo sin verle A Kilroy Bueno, habéis estado 45 o 50 personas En mi directo Os lo agradezco enormemente Ni me lo esperaba Y de verdad Gracias también A los que estén viendo A Trashium Por también escucharme a mí Es un placer Y tíos Espero que para el próximo Diario de desarrollo Puedan seguir estando por aquí También para seguir informando Todo lo que pueda Y que Trashium sigas igual de majo Y haciendo vídeos de los suyos Que también Siempre es un encanto verlo Muchas gracias Percebe Y un saludo a todos Los que están en tu directo Claro que sí Muy bien Pues nada Yo me voy a ver ahora Que me he pillado una gaza De realidad virtual Que me ha prestado un colega Del trabajo Voy a probarla Hay que probarla Eso es Bueno Hasta luego Hasta la próxima Adiós Adiós